No nos rocen las tuyas Déjame que te tome por la pintura Déjame que te espere aunque no vuelva Déjame que te deje tenerme pena Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre este día Qué bonito sería jugarme la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía Déjame presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provocas yo me conformo Si algún día diera con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría como si fuera siempre este día Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía É... É...